¡Campeón! ¡Vené! ¡Campeón! ¡Vené! ¡Campeón! ¡Vené! ¡Campeón! ¡Vené! ¡Campeón! ¡No me firmé porque te voy a iniciar justo a tomar competencia! ¡Gasta para el laburo de él! ¡Porque te alerta! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Vené! 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 ¡Ven ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva!